En la semana de salud se buscará atacar el virus del sarampión, reducir las infecciones causadas por el papiloma humano, completar esquemas básicos de vacunación y disminución de la mortalidad en enfermedades diarreicas. Las acciones intensivas de mayor envergadura han sido las semanas nacionales de salud, las cuales conforman una estrategia de vacunación cuyo objetivo es mantener el control, la eliminación y erradicación de algunas enfermedades prevenibles por vacunación. Los niveles de vacunación no llegan a ser los óptimos, por eso es necesaria la participación de todas las instituciones de gobierno, señaló el funcionario en su participación en el arranque de la tercera semana nacional de vacunación en Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Maestros de la CENTE realizaron bloqueos y tomaron casetas de cobro en Michoacán como parte de la movilización de esa expresión sindical en cuatro estados de la República que incluyen Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Los manifestantes salieron a las calles del puerto Lázaro Cárdenas y después de bloquear los accesos al recinto portuario, estorbar en tronques, carreteros e impedir el paso de todo tipo de vehículos de trabajo. La actividad magisterial de protesta se manifestó también en casetas de cobro, donde dejaron pasar libremente a automovilistas solicitando cuotas voluntarias para sostener su movimiento. El gobernador Silvano Urioles dijo que aún se contabiliza cuántos profesores no acudieron a sus labores este día, ya que se les hará el descuento correspondiente, porque así está establecido para quienes tengan plaza federal o estatal y no hay marcha atrás, afirmó el gobernante. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Las instalaciones administrativas de la Secretaría de Educación de Michoacán se encuentran tomadas por integrantes del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes se apoderaron de las mismas desde la medianoche del domingo y las mantienen aún en su poder. El líder de la sección D36 del sindicato, Juan Manuel Macedo, citó conferencia de prensa para este martes 14, donde explicará los motivos de la toma y sus resultados. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Un día después de que Andrés, de seis años, sufriera la pérdida de sus piernas arrollado por el tren, familiares y vecinos se reunieron fuera de Palacio de Gobierno para exigir solución al problema del menor y se le indemnice de por vida, señaló su tío Martín Rivera. Es que se le dé una indemnización de por vida a nuestro niño, porque la va a necesitar. El problema que él va a tener es de niño, o sea, se va a tener que estar cambiando las prótesis como si fuera un calzado. Entonces, es lo que estamos peleando nosotros y la verdad queremos fuera el tren. Los manifestantes de la colonia Jacarandas regresaron al cruce del tren donde se suscitó el atropellamiento y comenzaron a destruir partes de la vía, aseguraron que harán un bloqueo permanente hasta que se les asegure una indemnización. Para Cuasar TV, César Hernández. El bullying en las escuelas de Michoacán sigue presente a pesar de los esfuerzos de las autoridades por erradicar estas prácticas. Por ello es importante trabajar en la capacitación para la prevención, señaló Diana Pérez, coordinadora del programa Guardianes de la Paz. Los niveles de bullying, de acoso escolar son bastante altos. Detectamos que hay muchos chicos que están tanto siendo víctimas como también que están siendo agresores. La coordinadora recalcó que aunado a la violencia física y verbal, otro de los problemas a combatir es el consumo de sustancias psicotrópicas entre los jóvenes y es de suma importancia que tanto los profesores y padres de familia se sumen a las actividades de los programas. Para Cuasar TV, César Hernández. El Jardín de la Ciencia, ubicado al norte de Morelia, fue rehabilitado y rescatado para beneficio de los habitantes de esta zona de la capital michoacana. El rescate de este espacio en donde se pusieron corredores, se pusieron luminarias, se puso jardín, se puso riego y bueno pues es un área y también se rehabilitó el átomo que está aquí en la pirámide y la pirámide misma. Son recursos principalmente del subsemún y también recursos del municipio. La rehabilitación consistió en la construcción de pasillos y guarniciones, recuperación de la mampostería de las jardineras, mantenimiento a la pirámide y la escultura del átomo, así como la colocación de 11 luminarias tipo gárgola y 9 luminarias de 150 watts de vapor de sodio para iluminar el arroyo vehicular. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, recorrió las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE para observar las condiciones de operación y tomar nota de las necesidades. En su recorrido el gobernador fue recabando sugerencias del personal que labora en el centro de rehabilitación que atiende alrededor de 500 servicios diarios. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La comida tradicional purépecha fue nominada en 2010 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Su preparación a base de elementos naturales y tomando como esencia el maíz, el chile y el frijol es una de las principales características. Zacán es considerado el corazón de la cultura purépecha y los días 17 y 18 de octubre habrá exposición y venta de comida tradicional y más de 40 colores y sabores de atoles. Ello en el marco del concurso artístico del pueblo purépecha que tiene lugar en este lugar a donde acuden más de un millar de artistas de la danza, la música y pireris. Con información de redacción, informa Cuasar TV.